Música 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 Ya voy a esconder la cámara acá Acá va a estar Música Ya está Música Ya está Bueno mi gente que tal Muy buenos días, buenas noches Buenas tardes No sé a qué hora vaya a subir este video Por eso que en cualquier momento Se sube, les voy a contar Un poco sobre mi historia Yo voy con mamá y mis hermanos Mamá es mamá Soltera, mamá es soltera Y como les vengo a decir Yo a Yampi y a Memo Lo conozco hace años Desde que comenzaron, desde que yo también No era nada, y yo lo conozco Hace años Y he pasado muchas cosas con ellos Son como mi soli Yo lo considero como parte de mi familia Más allá de mi soli Yampi Que mi soli Yampi yo he estado viviendo En su casa Yo he estado viviendo en su casa Un buen tiempo desde que el Covid, el coronavirus Estaba picante en ese momento Yo he dormido junto con su hijo De Yampi Yo he pasado muchas veces conmigo ahí He dormido Hemos compartido ropa He pasado muchas cosas sobre ellos También hemos viajado Hemos pasado un montón de cosas Que yo lo considero que nunca se me va a olvidar Bueno mi gente se preguntara Que hago con este papel Este papel Yo y mamá Hemos decidido que Yampi Va a ser mi viejo Como mi viejo Osea va a ser reposable en todo Yo junto con mamá Y un abogado más Y mi mamá Y yo Estamos acá con los papeles Acá está Solo que ahorita Ahorita que Memo venga Junto con Yampi Yo sé que mi soli Va a decir que sí Va a ser mi viejo Porque Yampi Me quiere como mierda Y lo va a firmar al toque Lo va a firmar Y va a ser mi viejo Y ya verá muchos videos Junto con Con él Me verá más videos Junto con él Más videos Demasiados videos Y bueno mi gente Estoy grabando Para ver su relación Yo sé que mi soli Ojalá que Yo sé que mi soli va a llorar O no sé Pero Lo voy a abrazar Cuando me llegue el que sí Lo voy a abrazar Con fuerza Bueno mi gente Voy a esperar la llamada De mi soli Memo Si es que ya está llegando Para alistar todo Ya sabes mi gente Uy me está grabando Dímelo cachito en mi guado Uy Blaine Estoy me estoy llegando a cojazo De la cuadra Va, va, va Está con Yampi ¿Verdad? Sí, está con Yampi Le vas a hacer esta vaina ¿No? Sí, sí mano Pero no le vas a decir nada ¿Verdad? Todavía no sabe Me ha dicho Le tiene que champear o no Va, 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 va Te espero Vente a toque Tres minutos Me avisa cuando estés abajo Va, va, va Ya está que viene mi soli Que madre Ya me siento Hijo de mi soli Yampi Ya voy a ser su hijo Nuevo Ahorita grabo mi gente Ya voy hoy Ya voy hoy Abre un soli Fue malo Malito El único Abre mano ¿Qué tal? Nada acá pero ¿Cómo estás soli? Tranquilo ¿Con qué tal? Solo ¿Qué tal? Con mi hermano estoy Con mi hermano estoy Está que duerme ¿Pancito ahí? ¿Pan? Sí, pues mamá Me voy a la región Ahí dos a comprar ¿Cuánto? Ya, pero no sé si te habrá dado cuenta Oye, ¿Cómo estás soli? ¿Cierto? Tranquilo mano No sé que todo me llamó Ya me querías hablar con la gente Ah, sí Es que mamá ya sabía Sobre lo que te voy a decir ¿Qué ha pasado? Eh... Esto es muy serio Eh... Yo quiero que lo tomes muy serio esto Ya no estamos sin broma Mira, si te habrá dado cuenta De la broma y suelto Eh... Como tú sabes Tú y yo hemos pasado de todo Un montón de cosas Los dos juntos Hemos pasado O sea, hemos pasado Un montón de cosas los dos Ya Yo vivía en tu casa prácticamente Cuando la... Cuando habitaba picante O sea, estaba potente man Más jodido Ya Y... Ya ve Y... He comido En tu casa Eh... He dormido en la misma cama Ya hermano, como Floro ¿Qué fue? Ya ve Como te digo usted Eh... Quiero que sea mi viejo pero... Mi papá A nadie es malo Sí, pero... Mira, acá está loco que leo Ve lo que tú propias hago Cuento con mi mamá Y un abogado más Y en la notaría Como... Para que tú seas mi viejo pero... ¿Cómo se dice mamá? ¿Lo ha operado? No sé, era como el apoderado Su vieja te hubo... Ha estado este... Manuela está que insistió En su vieja Y han hecho los papeles De los trámites Tienen que ir a como un mes Siento esos papeles No está viviendo Estás enamorado Esos papeles se habían salido Hace como una semana Solo... Solo falta firmar Que tú los firmes En el alcance de la oficina Esos papeles se habían salido Como una semana Y cuando no lo da que me escribes Que te traiga, que te traiga Que te quería decir ¿Qué tal? Te iba a llevar a la valería ayer No te digo, pero pali te pego Mucha gente Ok, esa lo abría Solo falta que firme Ah, pali, te vamos a hacer más... Mira, es para nosotros También nos conviene Vamos a hacer video más seguido Tú quieres más jodido Que yo me levanto tarde Ahora voy a vivir contigo acá Y así ya Vamos a hacer más video más seguido Mira, este... No sé si no fue la de mi causa Lo que yo Ya Eso me había llamado con un señor Para mi hermano Que me había dicho Mano Como yo me había crecido con él De chivolo, ¿no? Me dijo, mano Este... Para que seas el padrino de mi hijo ¿No? Para que nos vamos a bautizar y todo Y dije, puta, hermano Así me... Me encantaría, mano Pero ser padrino de una persona Es como que estar ahí ¿No? Estar ahí... Es como un segundo papá ¿Me entiendes? Es como un segundo padre Y ahora que tú me estás pidiendo Casi lo mismo, mano Puta, que... Tienes que estar... Para ser un padrino Tienes que estar ahí En los momentos Pero no vas a comparar con él Él es un bebé Es un niño En cambio yo... Yo ya voy cumplir 18 Yo me voy a ser más reposable O sea, tú prácticamente... O sea, no... No te vas a hacer tanto cargo de mí No vas a ser un peso peso Así... Pesado Tú sabes que yo paro saliendo Haciendo mi chamba Nada... Puta, mano Le estoy me enviando a la... Agں... A ver... Ana bien, fe... Va la bien, huele ¿Fier, huele? No le da algo, mano A ver... Es que, mano, le voy a estar estudiado a Zapata ¿Usted sabe cuánto me costó el abogado? no 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 yo no 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 Mamá, es que se sabe por ser la ley Yampi, pero... Yo me estuve, lo he pasado. Escúchame, como a tu madre y así, porque me está mandando los contratos, la chapa, los videos que hacemos, toda esa vaina, ¿me entiendes? Tienes que estar en todas. Si me hubiera hecho un comienzo a mí, yo puedo ser peor. Yo he decidido que sea Yampi, peor. ¿Dónde? ¡Mano! ¡Mano! ¿Por qué traes conmigo en casa? ¿La cosa? ¡Mano, no sé nada! ¡Mano, tu sabes cuántos chuches va a ser a c***! ¡Mano, no llores! ¡Ya, mamá! ¡Cómo a mí quiere llorarte, cuyo! ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá! ¿Tú sabes cuánto quieres ser mi viejo con c***? ¡Dá, no te da, ya! ¡Chúpalo con c***! ¡Ah, chúpala! ¡Ves! Oye, ¿eh? ¡Cota tu c*****! Está que se rara, hermano, loco, la hueva, hermano. ¡Vamos, hermano! ¡Oye! ¡Muérdete! ¡Ya que huele, hermano! Vámonos, macos, con agua y... ¡Huev, hermano! ¡Eso que el mío está que me bloqueaba! ¡No, eso es que me da mucho cerrar esa vaina, pero no... Tiene que ir, hermano, pero esa es responsabilidad, tú sabes. ¡Oh, hermano, amiguito, cansa! ¡Voyendo! ¡Volvamos! ¡Bájalo! ¡Huev, hermano! ¡Vamos, temprano!